Hola, soy Bida. Hoy es 11 de enero. Para hoy, yo voy a responder a una pregunta de Adderall. ¿Puedes prescindir a la televisión? No, yo no puedo prescindir a la televisión. Después de mi trabajo, siempre estoy muy cansada y me gusta relajarme. Para regalarme, yo veo la televisión. De niña, yo no tenía una televisión y estaba muy triste. Me gustaría ver más televisión ahora. Y también, yo soy muy buena en trivia. Cuando yo vivía en Viena, cada semana yo iba a un bar para trivia. Yo sé muchas respuestas para las preguntas raras como, el nombre greco es diptera. ¿Cuál es el nombre normal? Una mosca. Es una mosca. Y esos tipos de preguntas son fáciles para mí porque yo he aprendido mucho de televisión. como, yo he aprendido esas cosas de la televisión, de los canales para la historia o científico. Y por eso mi equipo ganaba a menudo. Finalmente, yo estoy aprendiendo idiomas. Un método mejor es aprender de las series en el idioma de destino. Yo he visto series en español y en Netflix. Yo veo las chicas del cable y ahora hay una serie de las productores mismas, yo creo. Esa serie se llama Alta Mar. Y yo aprendí mucho de esas series. Y por eso yo, no es posible para mí, yo no puedo prescindir a la televisión. Gracias a todo y gracias a Derald para la pregunta. Hasta pronto.